¡Ello, gays! Todai we había listo of top 5 Freddy Fazbear. Número 5 Freddy Fazbear Hump Número 4 Freddy Fazbear ¡Oh, jolera! ¿Ce esto Freddy Fazbear? Número 3 Minigrath Freddy Fazbear Número 2 Freddy Fazbear Attack ¡Ehm, guys! ¿Es this Freddy Fazbear? ¡Oh, oh, oh! Honorable Mention Número 1 Freddy Fazbear Eh, guayse! ¿Es this Freddy Fazbear? ¡Hor, oh, oh!